He decidido grabar este video para enviarle un mensaje a nuestros hermanos venezolanos. Yo decidí participar en las elecciones primarias a pesar de todo lo que habíamos visto porque soy un demócrata. Pero yo hoy tengo que hablarle con mucha sinceridad al país, como siempre lo he hecho. Hoy nos hemos conseguido con que todo lo que habíamos denunciado en días anteriores es lo que hoy está pasando. Donde además habíamos denunciado que a los miembros de mesa no le llegaban sus credenciales. Tuvimos limitaciones con eso. Habíamos denunciado la nucleación de los centros, hoy nos conseguimos con una nueva nucleación donde muchos hermanos no saben dónde votar. Se le planteó a la Comisión Nacional de Primarias que teníamos que postergar el proceso unos días más. Nos respondieron que no se tenía que dar y ayer lo digo. Yo tengo un compromiso con el país, con Venezuela. Pero yo hoy no puedo avalar cualquier tipo de acciones que atenten contra el derecho a expresarse los venezolanos. Cuando uno revisa la geografía nacional hay cerca del 8 o del 10% de los centros de votación que hoy no están funcionando. Yo hoy le digo a mis hermanos venezolanos que lo que yo he combatido durante muchísimos años y durante estos 24 años de la crisis que tenemos en Venezuela contra quienes están en Miraflores que lo que hemos dicho y hemos rechazado que ha hecho el Consejo Nacional Electoral hoy estamos dando un triste ejemplo al pueblo de Venezuela. Hablo como Carlos Prosperio, como un joven que tiene un compromiso con el país. Con nosotros no van a contar para los resultados electorales que no es la realidad de lo que hoy se expresa. Y todo esto se debe que por no haber contado con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral lamentablemente hemos visto el desastre en el que estamos hoy. Tenemos que construir... Música Música